Consume frutas y hortalizas frescas, nos proporciona salud, nos proporciona bienestar y nos proporciona una excelente alimentación. Y además apoyamos a nuestros agricultores y a nuestras agricultoras, aquellos que nos permiten cada día obtener una buena alimentación. Por eso, consume frutas y hortalizas, consume Europa. Gracias por ver el video.